Hola, oigan, ¿cómo están? Yo estoy feliz de traerles un video más. Es temprano en la mañana, ya la niña se fue para la escuela y voy a salir a hacer unas cosas que tengo que hacer, o sea, comprar unas cosas que tengo que comprar aquí en Guanabo. Antes de terminar con esta introducción y antes de irme para la calle a buscar las cosas que tengo que buscar, quiero presentarles a la nueva miembro de la familia. Esperen un momento. ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Cárgame! 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 ¡Miren esta preciosura! ¡Ay, cosita! ¡Se llama Hera! ¡Saluda! ¡Era! ¡Se llama Hera! ¡Es una cachorrita! ¡Es hembra! ¡Se llama Hera como la diosa de la mitología griega! ¡Ay, ay, yah, no me dices! ¡Es bebe! Creo que estoy apretando el micrófono. ¡Pues sí! Se llama Hera. Es un pastor. Esa es su raza. Es negrita. ¡Miren, miren estos pelos a quienes no nos parecemos! ¿Ustedes saben que los pelos nos parecen a sus sueños? Pues aquí está todo listo. la tenemos hace ya como ahorita casi un mes lo que no perdón las moscas tengo la ventana abierta para que me entre luz y claramente si abro las ventanas van a entrar moscas de la calle, pero tengo que abrirla porque si no, de hecho ahí se ve el reflejo de que la ventana está abierta, pero si no la abro se ve el video raro porque no hay luz, pero entran las moscas entonces eso que aquí se las presento, la tenemos hace ahorita casi un mes, lo que no la había presentado antes porque, no sé quería esperar a que pasara un tiempito pero aquí está esta cosa o sea que tenemos a Melo y a Hera ahora tenemos dos mascotas Melo es un chihuahua es una hembra, porque ustedes a veces piensan que es un varón por el nombre, porque se llama Melo, pero no, a mí me gustan los nombres exóticos, se llama Melo, pero es una hembrita, es chihuahua es una raza bastante pequeña, ella no crece no va a crecer jamás, porque ese es su tamaño, tiene cuatro años y esta esta cosa es un pastor esto si va a estar grandote esta cosota grandote, pero bueno ellas se van a llevar bien, se llevan bastante regular, porque Melo es rara a ella no le gusta que estén jugando con ella, es muy solitaria a su manera, entonces esta quiere jugar y tal, porque esta chiquita es un bebé, pero bueno ya poco a poco se van a ir llevando mejor la verdad que se llevan normal o sea, a Melo no le gusta tanta gracia ni que juegue ni que vengas a verme pero bueno poco a poco poco a poco se van a llevar bien entonces pues nada quería presentártela porque van a verla en los videos muy a menudo claramente ella se va para la mar con nosotros porque esta chiquitica y no se puede quedar sola no me mueta porque es muy juguetona pero es muy buena y muy obediente estos perros son muy inteligentes entonces pues eso ya la voy a bajar y voy a terminar de arreglarme para salir a hacer las cosas que tengo que hacer y pues nada vámonos bueno voy a salir a Guanabo un momento como les dije a ver si consigo la comidadera y a buscar otras cosas que necesito estoy aquí frente a la casa bueno ya llegué a lo de la carne ¿qué? no se entiende para usar una sopa ay mamá la canasta no se entiende porque está más les digo quiero que es es no o o o Bueno, ya encontré la comida para ver El muchacho no tenía, solo tenía la de su perro, pero la compartió conmigo, con nosotros Y bueno, la pudimos comprar, porque esas cosas se pierden Es hígado, corazón y esas cosas Sí, ¿por qué? ¿Por dónde? ¿Por ahí arriba, lejos? Vamos a comprar el café, necesito comprar café para llevarlo a mi mamá Ay Dios, que en eso Claro, he dado una vuelta ahí porque pasó ese cabal Miren la idea, pero se demora Miren, viene por ahí, viene por ahí Ay Dios, un siglo Ah, no se va Chao Chao, puti No Todos los días por la mañana se pone a llorar porque Patricia se va para la escuela Ay, corazón Ya, puti, no llores así Ven, ven para cargarte Chao, mi amor Ven, 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 ven para cargarte Ay, 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 pobrecita esa perrita Ya No llores, no Ay, 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 ay Vamos a entrar, que se frienda Les voy a contar lo que voy a hacer hoy Y voy a ir a casa de mi comadre a hacerle la queratina Porque su cumpleaños es esta semana Y me pidió que fuera Entonces ya lo tengo todo listo Voy para allá Esto es aquí mismo cerca, dos paradas de aquí De Guanabo, en Peñas Altas Bueno, ya estoy recogiendo las cosas Lo que tengo que llevar es la secadora y la plancha Por aquí está Melo en su camita nueva Tiene una camita nueva que es de mini, miren Ay, ay, mi madre Esa perrita, esa perrita Miren esta cubierta que lindo en la silla Ay, mi madre, qué tristeza Ay, muy bella No, déjalo adentro Bueno, déjalo afuera Bueno, allá nos vamos Para... Para casa de mi comadre Son como las 10 de la mañana No quiero demorarme tanto ahí Pero eso se demora Entonces Por eso es que me voy temprano Para yo pienso que a eso de las 2 de la tarde Ya estaré aquí Bueno, esta es la queratina que le voy a poner La Evan de chocolate Esta queratina es muy buena Es bastante fuerte Y ella como tiene pelo bien rizado Y tiene bastante Pues siento que le va a quedar súper bien Mientras estaba editando este video Me di cuenta de que no grabé El proceso de planchado Pero bueno Aquí se lo estoy aplicando Después lo dejo 20 minutos Que es lo que pone el pomo Y ya después se lo plancho Bien planchado Que es la... O sea, la plancha que va a sellar Esa queratina Trato de planchárselo Con... O sea Mechón por mechón O sea, de poquito en poquito Para que le quede súper bien Y bueno, ahí estábamos haciendo cuentos Quité el audio Para ir explicándoles bien Lo que estaba haciendo A ver No, sí, está grande Mira, aquí hay otro Allá hay otro Pero ese es el más grande Sí Mira, hay un chiquitico ahí Sí, y por allá también Porque el otro grande El mantel grande Lo tiene tapando el yogur Y no se lo puedo quitar Porque si no Hola ¿Va, mamá? Papi, pon tu memoria Ya voy, mamá Eh, mira, mira Cuidado Patrizia, lo que tienes que hacer Es ponerte a comer Ya, te, te, te Te vas a dar la rinca Y como les dije No grabé el proceso de planchado No pude Porque estaba con la plancha Y no podía estar grabando y tal Pero así fue como le quedó Miren qué bonito Súper suave Con mucho brillo Me gustó mucho el resultado Estás poniendo música No, muñequito Muñequito o música A ver cómo está quedando el pan Apúrate que hay música puesta Ay, qué pan más rico ¿Para quién es? Para Ana Para ti Para Ana Para Ana Para Ana Aprieta la pancha Ya saca la mano Ya saca la mano Y si se quema Ay, cojote, está caliente Claro Pero no lo aguante Aguántalo por aquí Uy, a mí Como a mí me gusta el ramón Sigue poquito Así te gusta Arriba Oigan, ya me voy para la casa Son las 5 de la tarde Fíjense Y salí a las 10 de la mañana Entre que me puse a hacer la queratina Y después Bueno, no se pone a compensar Y eso, almorzamos y tal Ahora es que me voy Ando con No sé si se ve Pero ando con Ando con la mochilita Porque aquí tengo la secadora La plancha Y esas cosas Y bueno, ya me voy para la casa A cocinar Bueno Acabo de llegar Entonces Tengo un desastre Estoy descongelando aquí Pollo Para Melo Comer Porque Melo come pollo Es lo único que come Los chihuahuas son así Al menos la mía es así Solo come pollo Este picadillo Para nosotros Y Pues ya hice el arroz Entonces por eso Hay granos aquí Buenos días Hoy es Miércoles Estoy aquí sentada Temprano en la mañana Y la niña se fue para la escuela Y estoy aquí tomándome mi café Y quiero que vean A Hera Corre para aquí Corre para allá Hera 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 Sube Eso No Bueno Noticia Hera me tumbó el café Me lo botó Y ahora tengo que volverme a preparar Que más de puerta Pero que linda eres Bueno Bueno ya estoy haciendo la comida De hoy Voy a hacer unas masitas De cerdo fritas Arroz Y los frijoles Que no se los mostré Y bueno Por aquí Tengo un dulce Que Camilo Me trajo Estos dulces Son súper ricos Es un Tres leches Y están Muy buenos Es de una dulcería Que descubrí Nueva Aquí mismo En la conchita Y se llama Delicias de España Pero la verdad Que están Súper Súper Bueno Por ahí Está el número De teléfono Por si a quien Es de Guanaju Y quiere comprar Ahí Miren Esto Hola Hoy es jueves Y bueno Hoy es el cumpleaños De mi comadre Entonces nos vamos por allá Por aquí les estoy enseñando La ropa Con la que voy El queisito Hay un mosquero Compré un queisito Un quei Yo le digo queisito Porque está chiquitico En el mismo lugar De le digo De la dulcería española Que abrieron Miren Estos queis Están ricos O sea Estos dulces Están súper súper ricos La verdad Vale la pena Este costó Dos mil quinientos Está caro Porque está chiquitico Pero yo tengo Yo tengo el pensamiento De que yo prefiero Comerme Un pedacito De queis chiquitico O sea Un pedacito dulce Chiquitico De calidad Y rico A comerme Un pedazo De queis Grande Y que esté malo Ya nos vamos Miren Así va Patricia De amarillo Igual que yo Lo que sea Es amarillita Más clara Ay que linda Esto no importa Mijo Viste como tú Te faja con ella Y ella te consiente También viste Y Pancha Está ahí Pancha Pancha Ya comió Sí A ver si está un poco Así Está durmiendo Sí Porque me suena Porque está llena Ya sale Sí Sí No sé No sé qué cosa Y que no sé qué Ay ay Yo lo tengo aquí Viste Ah eran muslos Pero se ve Esta la salida Camilo Qué cura de Camilo Espera Alejandro Trae el plato De Manolo Para servir Ensalada Ah Tío Llévalo Camilo Vente papi Para echarte Ensalada Así Trae el plato Llévales a Camilo Y trae el plato Llévales a Camilo Por ahí Manolo Ami 44 43 Y 10 velas ¡Gracias! ¡Ay! ¡Buenos días! Hoy nos vamos para Alamar Vamos a pasarnos unos cuantos días por allá Esto es lo que voy a desayunar Pan con queso Ya le di una mordida Y el no está jugo, mami Bueno, no sé dónde está jugo Pero es jugo de guanábana Una guanábana que traje ayer Se las voy a enseñar Se las voy a enseñar, miren A ver Esta guanábana, yo la traje ayer De casa de mi comadre Que ella tiene matas de guanábana Y siempre me guarda Porque a mí me encantan las frutas con bastantes semillas Esta, la cirimoya, me encanta Entonces traje dos Esta está verde, pero la madurita Mi mamá hizo un jugo Bueno, puse agua a calentar Para bañarme aquí Y por aquí tengo esta ollita Para hacerle una gelatina a la niña Miren Es un paquete que trae dos Pero bueno, yo lo saqué Y traje para acá para Alamar una sola La otra la dejé ahí en guanabo Voy a esperar a que el agua se caliente bien Y hierva Y bueno, esto es para el agua Ya lo voy a dejar ahí que se enfríe Para después basarlo en unos moldecitos chiquitos que tengo Miren, ahí está Melo Ahí se ve Es una cosita pequeña Pero anda por ahí Mírenla ahí Y era Si se acuesta en el patio Ahora está en el patio Mírenla ahí Está en el patio durmiendo Ahí está, ahí se ve Miren Por aquí tengo los frijolitos Ya le eché la vianda El ahumado Y lo voy a volver a poner Ya le eché los sazones Y me faltó unas hojitas de culantro Ahora sí lo voy a tapar Con una sola mano no puedo Ahora voy a moler aquí Los sazones para el pollo Te lo vamos a poner en el horno Miren Ya los frijoles están casi listos Deja a ver si aquí se ve bien Ahí Ahora le voy a hacer el sofrito Que además están picando las cositas Tengo estos pelos así Porque me los lavé Y no me No me lo he planchado Ni me lo sequé bien ¿Cómo puse la tabla para picar? Así que se escucha Que eso me olvidé ¿A mí qué tiene que ver eso? Me pusiste la tabla Pero no importa Eso es al natural En vez de poner la tabla Está picando ahí En una tapa Un pozuelo Pero eso no es nada malo Bueno, nada Ahí tengo el sartén Para hacer el sofrito Y ya el pollo Lo tengo en el horno Miren Ahí está el pollito Le eché curry Aparte de todo Los consumidores Pero es que le eché curry Entonces nada Lo tengo ahí Y voy ahora A hacer el sofrito Para echárselo A los frijoles Ahí así Eso es lechuga Y el pollo Déjenme Sacarlo así Para que vean Cómo quedó Ay, me da miedo Queparme Miren, ahí se ve Miren, así quedó Miren la comida Miren toda la comida Que mi mamá me puso ¿Por qué tanta mami? Yo no me quiero Esta parte del pollo De aquí para acá Ahí está la lechuga El arroz Los frijoles El pollo El aguacate Y yuca De aquí Miren la comida